Sí, muy linda tu sonrisa y todo Pero lo que me vuelve loco Es esa muela que te falta Sí, se ve que vas al gym y todo Pero lo que me pone tonto Son las llantitas que no van a salir Rompe los estereotipos que pone la gente Enorgullece de ser tan diferente Que tus defectos son perfectos para mí Y lo que te molesta a ti Es lo perfecto para mí Todos sabemos que es verdad Solo lo tienes que aceptar Me habían regalado una caja de habanos Y tú los lavaste, quedaron mojados Le diste comer tres veces al genaro Y el pobre está gordo, se siente mareado Si vemos una peli me preguntas por el malo Tú siempre tienes dudas aunque todo esté bien claro Si suena una trompeta crees que suena un saxofón Si escuchas los rumberos crees que suena reggaetón Confundes mezcal con tequila No te gustan tus espinillas Te pones diez mil mascarillas Ya no peles a tus amigas Me gustas así como estás Mamita que te vas pa' atrás Quítate la inseguridad Lo que más me gusta de ti hay llevar Roncas, babeas, pateas Si todo me encantó Eres perfecto para mí A mí, a mí Y lo que te ha molestado De ti, de ti Es lo perfecto para mí Todos sabemos que es verdad Solo lo tienes que aceptar NAMOS Son, årlebres Vengan, esperate Ahí viene ¿Quítale el tubo? Salados de la casa No son racionales ell Apostle tesito Y, ¿Viste algo? Torno, Dios Te prendió un cabrón El cabrón Nunca L해도 Sí, sí, eres torpe pero, baby Por eso te quiero Sí, sí, eres torpe pero, baby Por eso te quiero Sí, sí, eres torpe pero, baby Por eso te quiero Sí, sí, eres torpe pero, baby Por eso te quiero Eres perfecta para mí Y lo que te molesta a ti Es lo perfecto para mí Eres perfecta para mí Y lo que te molesta a ti Y a mí no, a mí no me molesta, mija Que no me molesta a ti Es lo perfecto para mí Y todos sabemos que es verdad Los estereotipos que pone la gente Enorgúllese de ser tan diferente Que tus defectos son perfectos para... Y a mí no me molesta a ti Y a mí no me molesta a ti